Comprometida con la garantía de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores colombianos, la cooperativa santandereana Coomuldesa busca el bienestar de sus asociados y de su región por medio de las buenas prácticas cooperativas. Organizaciones Solidarias TV estuvo en el departamento de Santander para conocer y dialogar con los asociados de Coomuldesa y nos compartieron la buena experiencia de una cooperativa que vive los principios solidarios. Veamos la historia en Experiencias y Caminos. Coomuldesa Coomuldesa nace en 1962, el 29 de junio de este año, con un propósito fundamental, y era responder a la necesidad de 34 personas que iniciaron el proyecto en un municipio conocido como Balán, Santander. En este municipio se gestó la organización cooperativa gracias al apoyo de la pastoral social, el padre Marco Fidel Reyes Afanador. Yo cuando empecé la microempresa, ya la había empezado, pero gracias a Coomuldesa, toda la reforma, los negocios que he adquirido después, ha sido gracias a Coomuldesa por los préstamos que me han dado y he podido salir adelante porque ha sido la única entidad que, gracias a Dios, me ha tendido la mano en diquera que ha sido. La actividad fundamental de la cooperativa es el ahorro y el crédito. Entonces es una cooperativa de servicios financieros que responde entonces a las necesidades de los asociados en estas dos vías. Hay múltiples servicios de ahorro. De igual manera el servicio de crédito es bastante significativo. Los asociados pueden encontrar una gran cantidad de líneas de crédito que satisfacen las necesidades de cada uno de ellos. Yo soy asociada de Coomuldesa hace 20 años. He recibido muchísimos beneficios para mi vida, para mi familia. Y he estado muy contenta porque Coomuldesa presta un portafolio de servicio muy amplio. Hoy ya son más de 104 mil los asociados que tiene la organización cooperativa, que demuestra sin lugar a dudas un crecimiento bien importante e interesante, no solamente de su radio de acción, sino también de los servicios que ofrece. Coomuldes. 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 Coomuldes.